Bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy en esta conferencia me acompañan el Secretario de Gobierno, la Secretaria de Educación y el Subsecretario de Desarrollo Social. Queremos, por intermedio de los medios, transmitirles a toda la población montense, debido a los últimos hechos que son ya casi de público conocimiento, que han sucedido en establecimientos educativos, también en alguna institución deportiva, y bueno, muchos actos que nos vienen preocupando desde hace mucho tiempo, si bien como Ejecutivo Municipal no tenemos la potestad de investigar ni de juzgar este tipo de hechos, ya lo hemos hablado varias veces, este tema de la pata que resulta ser nuestra como municipio en tareas de prevención y aporte de pruebas para cuando hay hechos de inseguridad, a través del trabajo del Centro de Monitoreo con las cámaras municipales, se ha podido observar que en la mayoría de estos últimos hechos que se han producido en nuestra localidad, y más que nada en los establecimientos educativos, existe la participación de un grupo de menores de nuestra ciudad, estamos hablando de un grupo de entre 10 y 12 menores, de entre 10 y 15 años de edad, que son los que están provocando mayoritariamente este tipo de hechos. Es un tema que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo, es una escalada que se viene produciendo, donde para contar algunas cosas, arrancaron hace unos meses con cuestiones como por ejemplo, orinar en el ingreso al municipio, vandalizar la puerta de ingreso, vandalizar las guirnaldas que están en las pérgolas de la Plaza Alsina, vandalizar autos estacionados rompiéndoles espejos, generar peleas a la salida con alumnos de distintos establecimientos educativos de nuestra ciudad. Y bueno, esta escalada de hechos realmente nos preocupa, hemos puesto desde ese momento a disposición todas las herramientas municipales, a través del servicio local, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Educación, trabajando articuladamente con jefatura distrital, con los directivos de escuelas y demás. Y vemos que lamentablemente el déficit más grande es la responsabilidad de los padres hacia los menores, donde ahí no logramos tener el eco necesario para que cualquier política que implementemos, ya sea nosotros como municipio, ya sea jefatura distrital o los directivos de escuela, a través de todos los mecanismos que tienen las escuelas, para intentar recuperar que los chicos vuelvan a la escuela, estos chicos están, digamos, aislados hoy del sistema educativo, pero cualquier intervención que haga, ya sea el municipio o cualquier ente educativo, si no tiene la correspondencia de los padres, lamentablemente camina hacia el fracaso. También quiero, esto me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, porque quiero que la población sepa qué es lo que se ha hecho durante todo este tiempo a través del municipio. Entrevistamos en sede y en domicilio con el equipo de servicio local, tanto con los progenitores como con los niños y adolescentes, orientaciones a los padres sobre sus responsabilidades, y a los niños y adolescentes, quienes no solo tienen derechos, sino también responsabilidades. Se ofrecieron espacios de escucha para los niños y adolescentes y a los progenitores con la profesional en psicología y el señor licenciado en ciencias para la familia. Se ha propuesto trabajar con el grupo familiar. Se propuso integrar el taller para padres, tejedores de ciencias saludables. De las familias convocadas, solo asistieron tres a pesar de convocarlos telefónicamente y vía nota en cada uno de sus domicilios. Se articuló con instituciones educativas, Subsecretaría de Desarrollo Social, Programa de Envión, Programa Biblioteca del Barrio Cópola, Justicia de Paz, Secretaría de Educación, Convivencia Ciudadana, Jefatura Distrital, autoridades municipales a los fines de elaborar estrategias de abordaje y ofrecer propuestas al grupo familiar. La mayoría de los padres no han asistido a las entrevistas programadas como tampoco han sostenido las propuestas realizadas desde los diferentes efectores, a pesar de asistir, no reconocen sus responsabilidades parentales. Bueno, antes de por ahí pasar a las preguntas, si bien nosotros no vamos a dar por terminada nuestra participación en el sentido de seguimos ofreciendo a disposición, tanto desde la Secretaría de Educación, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, desde el Servicio Local, trabajando articuladamente, como dije, con Jefatura Distrital también, y con el Juzgado de Paz, ponemos a disposición todas las herramientas para que esto pueda mitigarse, que pueda mermar, y que podamos, obviamente, cuál es nuestro miedo, o cuál es nuestro temor sobre estas cuestiones, es que esta escalada, ¿en dónde termina? Si termina en el daño hacia una persona damnificada, o si termina en el daño hacia uno de los propios jóvenes que están, digamos, realizando todo este tipo de delitos. Que ya no son vandalismo, sino que ya son hechos delictivos de una magnitud que nadie quiere, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, vuelvo a decir lo mismo, si bien nosotros ponemos y seguimos poniendo a disposición todas estas herramientas desde el municipio, hemos decidido, después de una reunión que ha mantenido la mayoría de los funcionarios que me acompañan, y algunos más, también con el Jefe Distrital y con personal del Juzgado de Paz, hemos decidido hacer una denuncia penal a los padres de estos niños por abandono de persona, y será en este caso la justicia quien deba intervenir y que nos diga cuáles son los pasos a seguir sobre esta temática. Así que, bueno, si se quiere agarrar la palabra o damos a preguntas. Ah, sí, algo que obvié, en la última reunión del Foro de Intendentes Radicales, donde fuimos recibidos por el Gobernador y también por una gran parte de su gabinete, nosotros siempre, los Intendentes Radicales, cuando vamos a este tipo de reuniones, acordamos quiénes son los que van a tomar la palabra para no ser los 28 que somos. En este caso, me tocó la posibilidad de hablar a mí y en el tema básicamente era seguridad en narcotráfico por situaciones que venían sucediéndose en Monte, pero hablando también en la generalidad de los 28 distritos. Y cuando terminó mi exposición me tomé el atrevimiento de hablar esta problemática en particular, transmitiéndosela al Gobernador y también después en una charla mano a mano con el Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, donde quedamos en trabajar en conjunto sobre este tema. Bueno, recién, esto hará menos de media hora, acaba de ingresar también una nota al despacho mío del Intendente del Bloque de Unión por la Patria pidiendo una reunión, obviamente que vamos a acceder para trabajar en conjunto esta temática, que vuelvo a decir, la venimos trabajando desde hace mucho tiempo, la trasladamos también al Gobernador y también aclarar que al ser un tema de menores, por supuesto que tanto la justicia como tanto la policía y como tanto la intervención de todas las áreas municipales tiene un trato especial básicamente por esa cualidad, al tratarse de menores es obviamente un tratamiento totalmente diferente a que si fuera un delito cometido por personas que son, digamos, pasibles de ser condenadas por cuestiones legales. Así que, bueno. Gracias. Gracias.